Última hora, información de último minuto. El cantante Juan Gabriel se presenta en la pelea del Canelo Álvarez contra Plain. A través de las redes sociales mostraron videos de fotografías del cantante Juan Gabriel asistiendo a la pelea del Canelo Álvarez prácticamente en Las Vegas, Nevada, el 6 de noviembre. Por fin Juan Gabriel dio a conocer y dice que está vivo, pues no se va a perder de las peleas del Canelo Álvarez y tampoco va a perder la oportunidad de apoyarlo. ¡Oh por Dios! Con una muestra de boxeo inteligente y poderoso, Saúl el Canelo Álvarez logró su cometido otra vez. El mexicano venció por knockout en el undécimo round del norteamericano Calip Plain, ahora excampeón de la Federación Internacional de Boxeo y unificó los títulos de super medianos en Las Vegas, Nevada. Canelo fue trabajando a Plain, quien prácticamente salió a defender toda la pelea. El mexicano encontró varias veces el cuerpo y la cabeza de Calip en un décimo para sacar una victoria que lo reafirma como el mejor libra por libra de la actualidad. El Canelo ganaba su pelea mientras el cantante Juan Gabriel se presentaba y así lo dieron a conocer. ¡Oh por Dios! Vine a apoyar al Canelo, inclusive en su próxima que pelea yo voy a cantar el himno nacional mexicano, ya que me han comentado que muchos no han interpretado el himno como debe de ser, dijo Juan Gabriel y reveló la verdad. Por eso tengo que decirlo, apoyaré siempre al Canelo hasta el fin del mundo y sí regresé, porque yo no me fui. Por fin Juan Gabriel reveló ante los medios de comunicación y las redes sociales que seguirá apoyando al Canelo, inclusive rápidamente compró su boleto para asistir a Las Vegas, Nevada y ver al Canelo Álvarez triunfar como siempre. Sabemos que el cantante Juan Gabriel vivía en Los Ángeles en Santa Mónica, Estados Unidos, pero sin embargo dieron a conocer que él ya no estaba vivo, pues presuntamente se fue. Ahora regresó y va a apoyar al Canelo, oh por favor, tengo que apoyar al Canelo, ha sido de los mejores boxeadores de la historia, es lo mejor que le ha pasado a México y estoy aquí porque no nos dejaremos vencer, mencionó. Ahora tengo que mostrar lo que siempre he mostrado y por favor, déjenme vivir mi vida. Así demostró ante las redes sociales presenciando la pelea del Canelo contra Kale Plank, por fin revelan lo que pasó, pues ahora el Canelo con otra victoria da lo mejor de sí para acabar con su contrincante y ser campeón. Oh por Dios, reveló Juan Gabriel, quien no se arrepintió de ir a Las Vegas, Nevada para presenciar el gran espectáculo y apoyar a Saúl el Canelo Álvarez. Por fin sale la verdad, pues ahora según reportan diversas fuentes, la bolsa asegurada que se llevará a Saúl Álvarez por esta pelea de unificación entre Kale Plank, ronda entre los 40 millones de dólares, cuatro veces más de lo que ganará el estadounidense. Oh por Dios, el Canelo está en la cima del éxito. Por favor, reveló Juan Gabriel, quien con estas imágenes por fin apoyó a Saúl el Canelo Álvarez. Por favor, tienes que ganar y por fin mostrar lo que es una verdadera pelea, demostró Juan Gabriel al dar la verdad. Por favor, tienes que ganar Canelo, eres de lo mejor y México te está apoyando. Juan Gabriel presenció, por supuesto, lo que hizo el Canelo y después se retiró rumbo a su casa para estar con él y así poder unificar todo el éxito que ha tenido. Por favor, Dios, ayúdenme, reveló Juan Gabriel ante el éxito que tuvo el Canelo. No te pierdas nuestro nuevo canal Chisme Express TV, ya está, para que vayas a suscribirte lo mejor en Chismes, Noticias y Tendencias sin Censura, solo para ti. Tienes que verlo, revelan minutos antes de que José Manuel Zamacona falleciera, momento exacto, antes de que él se fuera. Toda la verdad en tu canal favorito.